El mejor juego para competir en 2022 es Valorant Y dirás, ¿por qué es Valorant? Explícame tú, que no sé quién eres Que ya me presento, soy Jordi Loren, te puedes suscribir ¿Por qué dices que Valorant es el mejor juego para competir en 2022? Yo te lo explico Valorant tiene un modelo muy competitivo Valorant es un shooter táctico de 5 vs 5 Donde es muy rápido de entender Cualquiera que empiece de nuevo Con que le den un par de consejos en 1, 2, 3, 4 días Ya entenderá cositas muy básicas y cómo se juega Por lo tanto, rápidamente, ya van a haber muchas personas En las que se van a meter en el competitivo Va a haber mucha competencia Y donde hay mucha competencia, hay mucho mercado Los desarrolladores del juego son Riot Games No hay mucho que decir de Riot Games Ya la mayoría lo conoceréis Tiene una competencia muy baja Ya que los juegos que le podrían hacer competencia son CSGO o Rainbow Six Y Valorant ya está demostrando que entre esos 3 juegos Es el que más lo va a petear en este 2022 Aparte, Valorant tiene un gran público en expansión Por el estilo visual que tiene Por la forma en que se juega Y por la gran cantidad de nuevos jugadores Que trae Valorant cada día Hace que las personas que ya jueguen a juegos similares Por ejemplo, comunidades de Valorant Comunidades de CSGO, de Rainbow Six Incluso de League of Legends Hacen que entren a este juego Y como ya os he dicho antes Que es muy fácil de entender Y que en pocos días ya empezarás a tener algo de nivel Hace que las barreras de entrada Para entrar a este juego Sean prácticamente nulas Y cualquiera puede entrar Por lo tanto, esto a la larga Hace que la comunidad se expanda muy rápidamente Y es lo que estamos viendo este 2022 Y en este 2022, 2023 o cuando sea No ha oído hablar de Valorant Lo ha probado O lo está probando un amigo suyo O un streamer suyo Todo el mundo lo está jugando Además en Valorant hay mucha diversidad de ligas y de torneos Si que es verdad que no son oficiales No es algo que sea oficialmente Que la mayoría de torneos que hay sean oficiales Pero hay muchas organizaciones Hay muchas personas que crean torneos Para la gente que es más amateur Y mi profesional Para que puedan tener una experiencia de los esports De competitivo Así que esto ayuda mucho al ecosistema de los esports Dentro de Valorant Y algo que me gusta mucho de Valorant Que he visto en pocos juegos Es la diversidad de jugadores que hay En muchos juegos La mayoría de jugadores son O niños O son personas de 30 años O solo son chicos O solo son chicas Pero en Valorant he visto de todo Desde niños de 8 años Desde chicas de 30 años Chicos de 50 años Streamers que juegan a Genshin Impact Pero también juegan a Valorant Aquí hay como una super diversidad de jugadores Así que es algo que a mi en particular Me parece muy interesante de este juego Ya que pues como podemos ver Porque lo está demostrando Es para cualquier tipo de persona Pero no todo es bueno Valorant tiene sus cosas malas Y te voy a decir cuáles son En Valorant puedes encontrar De hecho te vas a encontrar Mucho EgoPlayer Los EgoPlayer son jugadores Que solo miran por y para ellos Y en un juego de equipo Esto es muy malo Porque los que hayáis jugado fútbol Basketball, Volleyball O cualquier juego de equipo O videojuego de equipo Sabréis que si el equipo No tiene conexión Si el equipo no es una piña Es muy difícil que hagan algo Y muchas veces Dentro del competitivo del Valorant Te encuentras a estas personas Estos EgoPlayers Que solo buscan por sí Que son muy buenas a nivel individual Pero como equipo Son un virus Así que hay que tener eso en cuenta Que seguro que te encuentras A un EgoPlayer Y hay que saber detectarlo Te dejo por aquí un par de vídeos Que seguro que te interesa En Valorant necesitas Mucha dedicación para destacar Esto en la mayoría de videojuegos O sea Es decir No vas a destacar Porque sí En cualquier videojuego Pero hay juegos Donde es más fácil destacar Donde en general Hay gente muy buena Pero en Valorant Destacar es complicado Ser mejor Que la mayoría Es complicado Si eres un jugador Nuevo dentro de Valorant Que quiere competir Llevas un par de meses Ya jugando Por muy buen nivel Que tengas No te va a ser fácil Porque no todo es ser bueno En el juego Y este juego en concreto Hace que premie más Al que tiene más experiencia Porque es un juego De saber estar en el momento De saber llevar las situaciones Y si eres nuevo Y no has tenido una situación Donde por ejemplo Te hacen un fake de Spike Si tú no sabes Que te están haciendo Un fake de la Spike Te pueden aniquilar Y perder esa ronda Te comiste el fake 20 años de experiencia Y te comiste un fake Por tanto si eres nuevo Esto se puede complicar Es complicado destacar Y ser mejor que el resto Y para el que quiera Hacer un equipo de Valorant En su equipo de esports Hay que tener en cuenta Que tener un roster Es complicado Me refiero A mantener un roster De Valorant Es bastante complicado Ya que el sistema De Valorant Es un juego Donde muy frecuentemente Cambia el meta del juego Y donde un agente Es muy bueno En el siguiente acto Es malísimo Y si tú tienes un jugador Que es muy bueno Con Jet Pero de repente Jet ya no se puede dashear Y ese jugador Ya no sabe Cómo jugar El resto de agentes ¿Dónde coño está Astra? ¿No está Astra? Al principio cabrón Como que no está Astra Ah hostia Sí que está Digo ¿Dónde está Astra? No se ha picado Astra en la vida No se ha venido Dónde está Pues tendrás que quitarlo De tu roster Y entrar en uno nuevo Así que es muy importante Tenerse en cuenta Que es un juego Donde fructúa mucho Todo lo que es el meta Todo lo que gira En torno a Cómo se juega el juego Así que es importante Tenerse en cuenta Y es un factor No es malo Pero es un factor Que se puede complicar Pero que actualmente A muchos juegos Les pasa Dime en los comentarios Qué juego tú ves Que va a tener potencial Qué video te gustaría que subiese Qué consejo quieres que suba Sobre ISPOR Sobre NFTs Y dicho esto Sígueme en mis redes sociales Que nos vemos En la próxima Dime en mis redes sociales